¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Exitosa Noticias, una de la tarde con 7 minutos, 1 y 7, los saluda José Rocha, un amigo de siempre, estamos junto a Claudia Chiroque para llevarles la información durante la próxima hora. ¿Cómo estás Claudia? ¿Qué tal? Bien José, qué gusto de volvernos a encontrar y darle la bienvenida por supuesto a la gente que comienza a escucharnos en el 95.5 y además en nuestra plataforma televisiva, esto es Exitosa Noticias, miércoles 23 de enero, hoy tenemos mucho de que hablar, no solo del plano local, seguimos a la espera de la situación del expresidente Alberto Fujimori, sino que además hoy Venezuela ha movido masas, con lo que le devuelve la esperanza a la gente de ver una Venezuela renovada, lejos de la dictadura. Un mar humano lo de Venezuela, impresionante, ya nos tocará informar de ese tema y para nuestros amigos que nos siguen en la televisión, en las redes, ponerle las imágenes, un verdadero mar humano. Pero empezamos por el tema de Alberto Fujimori, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, ha determinado ya que el expresidente Alberto Fujimori se ha trasladado al penal de Barbadillo, ¿no es cierto?, para que cumpla con lo que resta de la condena que se le impuso por cometer delitos de lesa humanidad. Así es, el INPE además ha garantizado que la atención para Alberto Fujimori tendría además a disposición un médico general y tres enfermeras que lo asistirían en turnos de 24 y 48 horas. Parte de lo que exige el tema de los médicos, ¿no?, es parte de las exigencias. En diálogo con Exitosa, un médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, dijo que se trata de una situación perversa que afecta la salud del exmandatario. Sé que anoche, cuando yo estaba en la clínica, había tenido un episodio de taquicardia. Estaban preocupados los cardiólogos y los geriatras de que podría desarrollar una nueva fibrilación. El episodio duró 30 minutos, ahora está en tratamiento. Están esperando que quede completamente conjurado este nuevo episodio. Pero, como reitero, en el caso de Alberto Fujimori ya estamos actuando con demasiada perversidad. ¿No? Que una cosa es una... Bien, eran las palabras del doctor Aguinaga, quien además el día de ayer en diálogo precisamente con nosotros ha señalado que pese a toda la situación que se está viviendo, tiene 80 años el expresidente Alberto Fujimori. Y eso complica muchísimo más el diagnóstico que todos ya hemos conocido. Fujimori internado en la clínica Centenario, donde estuvo 100 días tras la anulación del indulto que se le ha concedido por razones humanitarias. José, una con nueve minutos. El vocero de Fuerza Popular también se ha pronunciado respecto de este tema. Pero es paradójico, ¿no? Porque cuando salió lo de diciembre y la salida del indulto humanitario, Tubino dijo que Fujimori estaba de la mano con la corrupción. Hoy cambia de versión y ha señalado que la sociedad está deshumanizada y alejada de la reconciliación tras opinar sobre la situación de Alberto Fujimori, quien volverá a prisión. Tubino además dijo que Fujimori es una persona de 80 años con una salud deteriorada. Agregó que se le debe perdonar y caminar hacia el futuro. Resucitando odios y venanzas, la verdad que estamos mal. Nosotros debemos caminar hacia el siglo XXI y pensar en el bicentenario. En el bicentenario, nosotros debemos perdonar a todo el mundo y caminar y cerrar este capítulo de lo que fue la lucha contra el terrorismo y todo lo que nos ha pasado al final del siglo XX. Y caminar hacia el siglo XXI ya mirando hacia el futuro. Un poco paradójico lo que dice el vocero del Fujimorismo, porque en diciembre opinaba totalmente distinto. Totalmente distinto. Que era el hermano gemelo, el clon de Tubino en diciembre. El congresista también ha opinado sobre el acuerdo al que llegaron el equipo especial Lava Jato y la empresa brasileña Odebrecht. Realmente preocupa lo que se ha quedado, pero insisto en que las declaraciones de Brasil deben venir y que esa parte no debe quedarse cerrada, se debe llegar a los acuerdos para que esto no quede entonces. El parlamentario además ha descartado que su partido tenga que ver con telefónica y el presunto ocultamiento de la información sobre el caso Keiko Fujimori. Muy bien, hay otras noticias. Una de la tarde con once minutos, una y once. Les contamos que la Policía Nacional detuvo a los integrantes de la organización criminal conocida como Los Salvajes de Santa María, que operaban en Guacho. Diez delincuentes que se dedicaban al robo y a la extorsión de empresarios de la zona. En comunicación con Éxito, el jefe de la DIRINCRE, general Neira Rodríguez, ha señalado que la captura se produjo tras quince meses de investigación. Se dedicaban, como bien lo dijo usted, al robo agravado, específicamente a aquellos empresarios y comerciantes dedicados a la avícola. Eran extorsionadores, también han hecho robos agravados, digamos, a esos empresarios y propiedades y camiones comerciantes. Pero lo más resaltante del robo y que han realizado es el que cometieron en julio del año pasado a 19 atletas pertenecientes a la Federación Peruana de Remo. Bien, Neire también ha señalado que ahora los delincuentes se especializaban en actividades delictivas. De acuerdo a su modo superante de esta organización, se podrían decir que sí gozan de educación superior, puesto que simulan ser comerciantes para poder sorprender a los empresarios. O sea, no son aquellos que adolecen de educación, sí tienen educación. Y por otro lado, es la manera del rubro, cómo se vienen desarrollando. Cada vez se está perfeccionando mejor la delincuencia y nosotros tenemos que estar un paso adelante para desarticularlo. Un paso adelante, pero siempre y cuando no les bajen la morada a los policías, ¿no? Totalmente de acuerdo. La policía actúa y los meten presos. Sí, es cierto. Y más allá de eso, volvemos a lo de siempre. El problema está ahí. Hay que tratar de mejorar la inteligencia y encontrar una manera que pueda no solo ser preventiva, sino que le devuelve institucionalidad, como tú dices, bien a la policía. Son la una con doce minutos. Esto es exitosa noticia. Es en el 95.5. José, nos vamos a la primera pausa, me parece. ¿Sí? Vamos a llegar a la primera pausa. Tenemos todavía una noticia más. Vamos con una información más antes de irnos a la pausa, porque hay un tema que es importante, que es el tema del fiscal especializado en crimen organizado, el doctor Jorge Chávez Cotrina, que ha confirmado que el Ministerio Público no tiene, Claudia, presupuesto para luchar contra la corrupción. Dijo además que la gerencia general informó que tienen dos millones de soles, pero necesitan cinco millones para investigar y llevar a cabo con detalle las intervenciones. Nosotros solicitamos cinco millones de soles para financiar el movimiento de fiscal en estos medios operativos a nivel nacional, y según informa nuestra gerente, solamente nos han dado dos millones dentro del presupuesto total del Ministerio Público, ¿no? Y este presupuesto nos va a alcanzar para hacer mil operativos hasta el mes de mayo, más o menos. La verdad es que el gobierno se dé cuenta que para luchar contra el crimen organizado y la corrupción se necesitan recursos económicos, ¿no? El doctor Chávez Cotrina ayer en conversación con nosotros en Exitosa también nos decía que no tenían pero ni mototaxi para trasladárselo a los fiscales. Imagínate. ¿Tú crees que sea momento de poner nuevamente en la mesa el debate de sacar a las Fuerzas Armadas para reforzar el trabajo de la policía? No lo sé, pero sí creo que es momento para poner en debate el presupuesto que se le da a estas fiscalías que tienen a bien luchar contra la corrupción y contra la criminalidad organizada como es la que lleva Chávez Cotrina, ¿no? Dos millones es bien poco para lo que es. Sin dejar de lado también la delincuencia común porque ahora la vida vale un celular. Son la una con catorce minutos, ya con quince. Tenemos que ir al primer corte. No se mueva que regresamos con mucho más. Esto es Exitosa Noticias. Continuamos con Exitosa Noticias. Una de la tarde, dieciséis minutos, regresamos al programa. Esto es Exitosa Noticias. Vamos con lo que está pasando en San Juan del Urigancho. Vecinos de este distrito denunciaron que hasta el momento la empresa Cedapal no cumple con restablecer el servicio de agua potable. Increíble. Con baldes en las manos, los vecinos han formado largas colas a la espera de cisternas con agua. Muchos indicaron que dejaron de trabajar para atender la emergencia que los tiene paralizados. Buenos días. No, no hay agua. Dicen que van a dar al mediodía, pero lo dudo. Por ejemplo, en mi casa han retirado la bomba. Está desconectada la tubería. No me va a llegar agua. Preguntaba ayer a los de Cedapal. Ellos mismos dicen, no, no, no sabemos. No sé quién saca esa idea, que ya haya agua, va a haber agua. No, pues no, no. Y como ve usted, estamos acá utilizando también la bolsa que nos deja Cedapal. Son 10 días que estamos padeciendo de esto. Usted sabe que el agua es vital para vivir y no podemos estar. Hemos dejado de trabajar, de percibir, todo acá se ha paralizado. Bueno, Cedapal ha respondido, ¿no? Ha emitido un comunicado que dice que hoy va a realizar las manobras para restituir el servicio de agua potable de manera formal y gradual. Ojalá, de verdad. Ojalá que sí. La gente está desesperada. Todo un drama el que están viviendo todas las familias para poder alimentarse, para poder asearse y demás. Son la 1 con 18 minutos. Continuamos con mucha más información. Esta vez para hablar del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, quien afirmó que existen personas que tratan de torpedear el acuerdo preparatorio entre Odebrecht, la Fiscalía y la Procuraduría peruana. Así es, el ministro Ceballos ha dicho que le parece extraño que parte de la información del acuerdo se filtrara cuando se inicia, cuando se iniciara, se hiciera público, que se tiene programas, audiencias en Brasil, programadas las audiencias en Brasil entre febrero y marzo próximo. El titular de Justicia precisó, además, que el Ministerio Público tiene todo el derecho de exigir que se descubra y sancione a los responsables de dicha filtración. Sigue el drama en torno a la Comisión Especial. Esta comisión que intenta dar un acuerdo final en pro de que la colaboración eficaz pueda ayudar a avanzar las investigaciones y limpiarle la cara al país. Sí, hablando de justicia, yo te cuento que el primer juzgado de investigación preparatoria de ICA admitió el pedido de la Fiscalía para levantar la inmunidad de la congresista de Fuerza Popular, Betty Ananculi Gómez, a quien se busca comprender una investigación penal por presuntamente haber mentido en su hoja de vida. Hace rato tenía que haber ocurrido eso. Los delitos que le imputan el Ministerio Público a la parlamentaria son los de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. La fiscal Alioshka, antesano, espera que la resolución emitida por el juez Vicente Fernández sea elevado a la brevedad en la Corte Suprema, una instancia que deberá trasladar la solicitud al Legislativo que finalmente debe decidir si la coge o no la coge. Bueno, hay muchas cosas que se van a definir la próxima semana, el tema de Mamani también, y esto nos hace mirar la calidad de representantes parlamentarios que tenemos. Se suman, ¿no? Se suman todos los que tienen estos rochezazos. Sí, el Bicentenario tiene que ser una meta también para hacer un análisis de cómo estamos como ciudadanos al momento de ir a las urnas. Son la 1 con 19 minutos, estamos en el 95.5, exitosa noticias además en nuestra plataforma televisiva. Y por si fuera poco, José, también estamos en Facebook, bye, exitosa go, le da me gusta y automáticamente se engancha cada uno de los noticieros y demás. Es verdad. Vamos con más información, Claudia. El expresidente Ollanta Humala ha considerado necesario que se firme el acuerdo de colaboración con Odebrecht y la Fiscalía peruana. Así es, y a través de su cuenta de Twitter, el ex jefe de Estado indicó que el acuerdo permitirá conocer finalmente quienes se corrompieron junto a la empresa brasileña. Claro, Humala ha dicho que no se debe meter a todos en el mismo saco en el caso de la Vallato. Humala cree que se va a salvar de este tema. Yo no sé qué tanto, ¿ah? No sé qué tanto. Sí, es cierto. Vamos a ver, ahí tenemos precisamente cómo se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Es necesario que se firme el acuerdo de colaboración con Odebrecht para saber la verdad, cómo separar la... ¿cómo es este dicho? La paja del trigo. La paja del trigo. Bien complicado, ¿ah? Tenemos además a la una con 20 minutos información y parece ser que ya los independientes comienzan a elegir de qué grupo están en lo que queda de este mandato. Y es el caso de la congresista Paloma Noceda, ex integrante de Fuerza Popular, de quien ahora formará parte de Acción Popular, según confirma el vocero de esta agrupación, Edmundo Delay. Se han enviado una carta al oficial mayor del Congreso de la República informando que la bancada acordó aceptar la incorporación de Paloma Noceda como nueva integrante de Acción Popular. Bien, recordemos además que Paloma Noceda renunció a Fuerza Popular debido a su inconformidad con la elección de Daniel Salaverri como presidente del Congreso por considerarlo el continuismo de la gestión de Luis Galarrete. Bueno, paradojas de la vida, ¿no? Paradojas. Porque ahora Daniel Salaverri... El tiempo no le dio la razón. Daniel Salaverri ya no es parte de Fuerza Popular. Quien sí es parte de Fuerza Popular es Héctor Becerril. El congresista Héctor Becerril ha asegurado que se le pretende desprestigiar con las denuncias en su contra que los indican de integrar la organización criminal los temerarios del crimen. Ojo, el legislador ha calificado de falsas las acusaciones pidiéndole al fiscal de la nación que se le investigue y se le levante el secreto bancario y de las comunicaciones. Él estuvo en una conferencia de prensa donde respondió a las declaraciones del presidente del Congreso quien en su momento señaló que las denuncias contra el parlamentario y sus hermanos dañaban la imagen del Congreso. Sí, eso es verdad. Pero no solo eso, sino que el señor Becerril dice un hermano está detenido y el otro está de viaje. No está de viaje, está profundo de la justicia hace bastante rato, ¿no? Vamos. Niego tajante y enfáticamente que yo esté metido en temas delictivos o de corrupción. Lo que he realizado es amparado por la Constitución y el reglamento, donde he acompañado al alcalde de Chiclayo a diferentes ministerios para gestionar el presupuesto para mi región. Muy bien. Una de la tarde con 23 minutos y a esta hora nos vamos en vivo con César Zúñiga, este en la clínica Centenario. César, danos detalles, te escuchamos. Información en vivo. Gracias, José. Gracias, Claudia. Así es, información en vivo desde los estereos de la clínica Centenario, donde ya está la espera de que los médicos de esta clínica puedan dar la alta correspondiente para que el expresidente Alberto Fujimori, que lleva más de 100 días internado en este nosocomio, pueda ser trasladado al penal de Barbadillo, ubicado en la sede del Airo, es PNP en el distrito de Ate. Hasta el momento, el panorama que se vive en toda esta mañana es que no ha habido ninguna visita o no ha llegado ningún personaje a llegado al expresidente a realizar una visita correspondiente. Asimismo, hace una media hora aproximadamente ha llegado ya un contingente policial de aproximadamente 25 a 30 efectivos, los cuales se han colocado en la puerta de emergencia del hospital y por lo que se viene sobrando un poco más la zona. Asimismo, se sabe que en el piso donde se encuentra el exmandatario internado también hay vigilancia policial, ello a raíz de que el Poder Judicial ordenara no solo que se eligiera un sitio para ubicar al expresidente y que pueda seguir con su condena, sino que también se reforzara la seguridad policial. Hasta el momento es el panorama que se tiene desde los exteriores de la clínica Centenario. Gracias por esa información en vivo, César Zúñiga, de lo que está sucediendo en la clínica Centenario. Seguimos con la información, mi querida Claudia. Seguimos con información a la una con 24 minutos. El fiscal Francisco Alarcón, quien ha logrado la primera condena para el exgobernador del Callao, Félix Moreno, por el caso Oquendo, ha denunciado que su superior, la fiscal Janet Vizcarra, quiere retirarlo de las investigaciones pendientes. El propio Alarcón ha calificado como un acto hostil que, sin previo aviso, dispuso que su único asistente pase a laborar a otro despacho sin siquiera designarle un reemplazo. Para el fiscal era grave perder a un personal de confianza con el que coordinaba diligencias para concretar las condenas de funcionarios corruptos en los casos de la venta ilegal del Fundo Oquendo. Una de la tarde con 25 minutos, una y 25, el presidente encargado de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, parlamentaria César Vázquez, señaló que espera en el informe de la Comisión de Constitución sobre el pedido para levantarle la inmunidad al congresista Donaire de su bancada, además. A este paso todos, ¿ah? Indicó que Rosa Bartra debería explicar las razones de la demora del informe. Además, negó que exista alguna intención de trabar este proceso. Vázquez no cree que las afirmaciones de Donaire, quien dijo que le levanten la inmunidad, rodarían cabezas, soltó amenazas, Donaire, ¿ah? Soltaba amenazas. Eso él considera que no es así. Aclaró que no trabaja en base a declaraciones, sino en cumplimiento del reglamento y la Constitución. Muy bien, hay más información. Hay más información y vamos a hablar ahora del presidente Martín Vizcarra. Anunció la firma de un acuerdo entre la empresa peruana Volcán y la China Costco Chipping Ports Limited para la construcción de un terminal portuario en Chancay, por un monto de 3 mil millones de dólares. El jefe de Estado ha destacado que con la construcción del nuevo terminal se hará una mejor oferta. Se hará la mejor oferta portuaria en Sudamérica, teniendo en cuenta que se trabajará por la cercanía con el Callao. Y ojo, dicha infraestructura va a permitir desarrollar la producción, el comercio y las exportaciones. Además, generará empleo directo en la zona e impulsará diversas actividades en beneficio de la población. Esto es muy positivo, porque se necesita la reactivación económica. Sí, de todas maneras. Es una buena forma de reactivar la economía en el país también. Todo lo que tenga que ver con mejor el sistema portuario siempre es positivo. Una de la tarde con 27 minutos, 1 y 27, el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el suspendido legislador Moisés Mamani. Será visto el próximo martes 29 de enero. Ya tiene fecha, faltan pocos días, por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Así lo ha señalado el propio congresista César Vázquez. Y en conversación con exitosa Vázquez ha detallado que en dicha sesión se discutirá la admisibilidad del pedido del Poder Judicial y de aprobarse se iniciará el proceso propiamente de levantamiento de inmunidad contra el legislador de Fuerza Popular. Hace rato era esto, ¿ah? Hace bastante rato. Una de la tarde con 27 minutos. 1 y 27, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, ha afirmado que el presidente Martín Vizcarra está luchando contra la corrupción y que los costos de esa decisión no van a doblegar al gobierno. La Rosa señaló que al Ejecutivo no le temblará la mano frente a ningún corrupto y sabe que tratarán de desprestigiarlo. Los costos de luchar contra la corrupción los vemos todos los días. Denuncias, maltratos, pero quiero reiterar la afirmación del presidente. No nos van a doblegar. Esto es lo que ha dicho la ministra La Rosa. A la una de la tarde con 28 minutos. 1 y 28, continuamos, mi querida Claudia, con más información. Así es, hablemos del Ministerio Público. Sigue el lío por el caso Telefónica. Ya inició una investigación a los trabajadores a fin de determinar si se negó información solicitada por el fiscal José Domingo Pérez sobre Keiko Fujimori. Y el propio fiscal Richard Saavedra Luján, titular de la decimosegunda Fiscalía Provincial Penal de Lima, estará a cargo de la pesquisa, que será por un plazo de 40 días. La investigación es contra Aarón Cisneros, jefe inmediato de Castañola, en Telefónica, Raúl Dionisio Bertoia, director de Seguridad, por los presuntos delitos contra la libertad personal, coacción y coacción laboral en agravio de Castañola. También son investigados por los delitos contra la administración pública, es encubrimiento real y delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio del Estado. Se ha escogido una defensa bastante experimentada la señorita Castañola, porque está Arbizú y Gamarra, ex procuradores anticorrupción. No se podía menos, se está enfrentando a Telefónica, que es un monstruo. Precisamente vamos a hablar ahora de Arbizú, a la 1 con 29 minutos, porque el abogado de Silvana Castañola ha lamentado que se busque desprestigiar la imagen del analista por haber denunciado a la empresa por presuntamente no brindar información a la Fiscalía sobre la investigación que se sigue a Keiko Fujimori. Es verdad, en conversación con Exitosa, justamente Julio Arbizú ha negado que su defendida tenga un historial de conflictos laborales, como lo afirmó la defensa legal de la empresa de telecomunicaciones. Y señaló que existe una falta de voluntad de Telefónica para esclarecer las audiencias. Ahora le quieren echar el pato a la señorita Castañola, porque dicen que tendría ya conflictos de antes. Increíble. 1 con 30. Corte. Regresamos. Dije rápido, no segundo corte, no se mueva. Volvemos con mucho más. Esto es Exitosa Noticias.